Equipo mixto, en estos juegos hay igual cantidad de mujeres que de hombres. ¿Qué sienten ustedes? ¿Les gusta? ¿Cuáles son los pros, las contras de tener un equipo mixto? No, creo que contra no hay ninguno, pero está muy bueno poder compartirlo con alguien más que es de tu edad, de tu país, de deporte que a vos te gusta, es como compartir todo, prácticamente. Yo pienso que aguante el poder femenino y todo el amor que nos transmiten las chicas y es clave. ¿Te gusta más una competencia mixta que una de un solo género? Totalmente, la vibra es diferente y es hermoso que cada vez más chicas se animen a subirse a las bicicletas y a volar. ¿Cómo fue esta experiencia para vos de esta dupla mixta? ¿Vos habías hecho break-in junto con otra chica? Sí, había hecho, pero nunca de otro país. Y la verdad que hacer dupla con Lexi fue el mejor equipo, creo yo. Fue la mejor viver que me podría haber tocado porque nos complementamos demasiado. Ella baila mucho, sigue mucho la música y yo siempre explosivo.